Hola amigos de Youtube, que tal están? Espero estén pasando un excelente día, bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT Y bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en la Bayash Dix Tapaluka, porque venimos a ver que tanto bajaron las motocicletas en el buen fin Ya fuimos a Bento, ya fuimos a Itálica y ahora tocó el turno de la famosísima marca de la India Pero bueno amigos, vamos a ver que tanto bajaron los precios, las promociones, que me comentaban que también ellos adelantaron el buen fin Entonces va a ser muy difícil que cambien los precios el día de mañana que comienza oficialmente Así que amigos, pues vamos a conocer las promociones que tienen Ah, se me olvidaba comentarles amigos, como saben muchas agencias de Bayash están teniendo convenio con Coppel y Banco Azteca La Dix Tapaluka no es la excepción, también están aceptando el crédito, ahorita es una prueba piloto Entonces el límite solamente nos van a poder dar $25,000 de crédito El resto de la motocicleta obviamente no los pedirían de enganche Pero ahí por si están pensando en sacar una motocicleta a crédito, pues ahí les dejo el dato Ahora sí, empecemos Y bueno amigos, vamos a comenzar con una de las motos más comerciales que tiene la marca Me refiero a la Pulsar más rápida, la RC200 Esta motocicleta antes del buen fin tenía un precio de $67,999 pesos $68,000 pesos, vamos a cerrarlo Y ahorita la vamos a poder encontrar en $66,500 pesos Lamentablemente el descuento que tuvo pues es prácticamente nada, $1,500 pesos Que pues bien nos pueden servir para emplacarla Echar gasolina o comprarte algún casco Pero la verdad sí esperaba mucho más descuento De hecho me comentaban que no fueron descuentos tan grandes Van a rondar entre los $1,000 pesos hasta los $4,000 pesos Pero bueno amigos, vamos a seguir analizando los demás modelos que tienen en piso de venta Y bueno amigos, el siguiente modelo que vamos a analizar su precio es la Avenger 220 Yo sinceramente no soy mucho de este estilo de motos Pero he visto que también es un modelo muy comercial Anteriormente tenía un precio de $51,200 pesos Y actualmente en el buen fin la vamos a poder encontrar en $47,700 pesos Es una de las motocicletas que tuvo más rebaja $3,500 para ser exactos Y también amigos pueden encontrar los modelos 2022 Que van a tener un poquito más de rebaja $500 pesos más que nada Esta va a tener $4,000 el modelo 2022 Pero si queremos la 2023 Pues solamente van a ser $3,500 pesos de descuento Pero la verdad es que es una moto muy bonita Como les digo, últimamente le he estado agarrando un poco de gusto A las motos de este estilo La verdad es que si están muy chulas Pero pasemos al siguiente modelo Y aquí tenemos a una de las recién renovadas Me refiero a la Dominar 400 La versión Touring Esta todavía no la terminaban de armar Por eso no trae los accesorios que distinguen a esta versión Pero bueno amigos Esta no bajó ni un solo peso La podíamos encontrar en $89,999 Y pues en ese mismo precio la vamos a seguir comprando Supongo que se debe a que es una nueva versión Acaba de llegar apenas un par de meses Entonces pues la verdad es muy difícil que en los modelos recientes Le hagan alguna rebaja Y me comentaban que ya la Dominar 400 La UG ya va a quedar descontinuada Ahora solamente van a vender la versión Touring Ahí les paso el dato Por si querían comprar la anterior versión Todavía quedan muy pocas Pero ya solamente se llevan $2,000 pesos de diferencia Y bueno ahora toca el turno de la mediana de la línea NS Me refiero a la 160 Que esta la verdad también tuvo un buen descuento De $47,199 Vamos a poder encontrarla en $44,199 pesos Lo cual es un descuento de $3,000 pesos Ya saben si quieren el modelo 2022 Va a tener $3,500 pesos de descuento Una motocicleta que a mi sinceramente me gusta mucho Ya que me recuerda a una de mis motos favoritas Me refiero a su hermana mayor la NC200 Aunque estuve notando que últimamente la 160 subió mucho de precio De hecho en Coppel esta motocicleta casi está en los $50,000 pesos Por eso ahorita que metieron en la agencia directamente el financiamiento Se me hace una muy buena opción Y ahora toca el turno de la más pequeña La NS125 A mi sinceramente se me hace un poco raro su diseño Pero me gusta Un poco diferente a lo que nos tienen acostumbrados Esta me sorprendió porque definitivamente tampoco bajó ni un solo peso La podíamos encontrar en $36,499 pesos Y en eso mismo la vamos a comprar hoy en el buen fin Esta ya lleva su tiempo en el mercado No encuentro razón alguna para que no bajara Y el precio si se me hace un poco caro para las prestaciones que tiene Es una muy buena moto No lo pongo en discusión Pero por $36,500 creo que hay mejores opciones en el mercado Y bueno amigos Vamos al penúltimo modelo Que vamos a analizar la rebaja que tuvo Y para mi sorpresa es la que más descuento vamos a obtener este buen fin La podíamos encontrar en $75,499 pesos Y ahora nos las podemos llevar por $71,499 Y me refiero a la versión pequeña de la Dominar 400 La Dominar 250 Una motocicleta precisamente diseñada para ciudad o para viajes largos Ya he tenido la oportunidad de probarla Y créanme que me gusta mucho la potencia Aunque por el precio ya no estás muy muy alejado de la 400 Pero si estás pensando en esta también se me hace una muy buena opción Y pues dentro de la marca es la que tuvo la rebaja más grande de $4,000 pesos Y ahora si pasemos por último a la NS200 Y bueno aquí tenemos a la moto más vendida de la marca Lamentablemente no la tenían en piso de venta Pero mañana nos dijeron que ya iban a tener Por si gustan irse a dar una vuelta Anteriormente la podíamos comprar en $55,999 pesos Y con el descuento del buen fin la vamos a encontrar en $52,500 Esta motocicleta tuvo un descuento de $3,500 pesos Se me hace también un descuento muy bueno Recordando que también este modelo subió muchísimo durante el año Anteriormente la podíamos encontrar entre los $48,000 y $50,000 Y vean ahorita en promoción en $52,500 Pero creo que es una motocicleta que sigue valiendo muchísimo la pena Por las prestaciones que tiene Y como les digo a mi sinceramente me gusta bastante Pero bueno amigos ya para terminar el video Ustedes comentenme que tal les parecieron los descuentos que metió la marca Bayash A mi sinceramente me decepcionó un poquito Yo esperaba un poco más de promociones Me dijeron que igual y mañana que empieza el buen fin Podían regalarte no sé unos guantes en la compra de tu motocicleta O regalarte el permiso para circular por 30 días Pero que todavía aún no era 100% seguro Si me faltó poner algún modelo que te interesaba y no lo grabé Perdóname aquí voy a poner la hoja con toda la información Del precio actual y el precio anterior Para que vean si tuvo o no descuento Pero muchas gracias por quedarse hasta el final